El área de juventud del Ayuntamiento de Collado Villalba ofrece para este año 2014 una gran variedad de talleres y cursos formativos para todas las edades. Adán Martínez, el concejal, considera que se ha trabajado para poner en marcha una amplia oferta de talleres y actividades que prometen mucha expectación y sobre todo mucha participación de los jóvenes. Hemos querido potenciar aquellos cursos que tienen mucho éxito en el centro de juventud y hemos querido lanzarnos a la piscina y realizar nuevos talleres para que los niños y los jóvenes puedan tener la oportunidad de este principio de año hasta junio tener toda esa oferta de talleres. Más de 30 talleres suman tanto los de juventud como infancia, no solamente de carácter cultural, pues con danza, con artesanía, sino también dar esa parte formativa importante para que los jóvenes puedan formarse y en verano poder disfrutar trabajando de lo que ellos más les gusta. Infancia y familia, pues seguimos teniendo la oferta de talleres, de guitarra, de ajedrez, de la importancia del refuerzo académico, pero luego también tenemos esas actividades que hemos puesto en marcha nuevas que son para los padres, porque es importante muchas veces afrontar las necesidades de los niños, que muchas veces es la primera vez que tienen un niño, y cómo afrontar los primeros tramos, sobre todo desde 0 a 6 años. Bueno, nosotros tenemos lo que es el refuerzo académico para tanto los niños que están en primaria, es la asociación Ardiem, es una asociación que pone en marcha una serie de técnicas para que el niño tenga ese refuerzo académico, y luego también para los adolescentes en las matemáticas, en la lengua, en las asignaturas más fuertes de la ESO, que es lo que demandan más los jóvenes. Abrimos dos periodos de inscripciones, evidentemente no hacemos una discriminación por precio, sino que desde ayer hasta el día 15 de enero van a tener la oportunidad solo los que estén empadronados en Collado Villalba, y lo harán a través de la página web, y a partir del día 15, que siempre hay plazas, pues todos aquellos vecinos de la comarca puedan inscribirse en la capital de la sierra, donde nosotros sin ningún tipo de discriminación hacemos que todos los vecinos de otros municipios puedan inscribirse.